A los videos. Tren Maya, reporte de avances, 10 de octubre de 2022. En el tramo 1 avanzan los trabajos para la estación de Villa El Triunfo, Balancán, Tabasco, con la cimentación de lo que será el edificio principal y los cuartos de máquinas. También en Villa El Triunfo se intensifican los trabajos en la fábrica de durmientes, donde ya se elabora en tres turnos de ocho horas para producir 1,500 piezas por día, con una fuerza laboral de 300 personas en su mayoría de las localidades cercanas. En el tramo 2, a la altura de Champotón, Campeche, continúa la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, con el armado de estructuras metálicas, así como el colado de techo y piso. También se prepara el área donde se colocará la cisterna y la planta tratadora de aguas residuales. En el tramo 3, cerca del municipio Tishpehual, Yucatán, sigue, sobre el trazado de la vía, la canalización para electricidad y fibra óptica, fundamentales para la energía y conectividad en la operación de los trenes. La fibra óptica que se instala para el Tren Maya también permitirá extender el servicio de Internet a los 14 municipios del tramo 3 por donde cruza la vía. En el municipio Chocholá, también en Yucatán, continúa la edificación de un paso inferior vehicular que mantendrá la conectividad de las comunidades y dará seguridad en el cruce de vehículos y tren. En el tramo 3 se encuentran en proceso de construcción 26 pasos vehiculares y otros 7 ya fueron concluidos. En el tramo 4, cerca de la localidad de San Román, municipio de Chemash, en Yucatán, avanza el tendido de subbalasto para la conformación de una tercera vía que servirá para dar mantenimiento al Tren Maya. Esta tercera vía, también conocida como Ladero de Vía Auxiliar, será de casi 2 kilómetros y, entre otros usos, evitará el encuentro de trenes y permitirá almacenar equipo ferroviario. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, se tienen más de 900 mil piezas de vegetación alófila nativa para su propagación. Asimismo, se mantienen las tareas de colecta de germoplasma y semillas para su reproducción. Se realizó la aplicación de más de 22.6 toneladas de yeso agrícola para estabilizar la alcalinidad de los suelos y, con ello, mejorar las condiciones para el establecimiento de vegetación. Inició la plantación de vegetación floral y frutal de tipo enredadera en los biombos de la zona demostrativa del vivero. Continúan los trabajos de cobertura de suelos salinos expuestos. A la fecha, se han plantado más de 500 mil piezas de plantas herbáceas y se realiza el retiro de vegetación invasora. En el jardín central, continúan los trabajos para la habilitación de registros de concreto que forman parte de los laberintos. Asimismo, se mantienen los trabajos preliminares de trazo y nivelación en los 9 kilómetros de la ciclovía. Inició la instalación de confinamientos verticales tipo volardo en estacionamientos y, a la fecha, se han colocado 124 piezas. Se avanza en el colado de firmes para las canchas deportivas, así como para plazoletas y senderos. También se realiza el colado de muros para gradas y perímetros de canchas de fútbol de salón. Se mantienen los trabajos de conformación de montículos en áreas de prados y juegos infantiles, así como la excavación y tendido de tuberías de redes generales del parque y particulares en plataformas. Avanza la construcción de cimentaciones semiprofundas para el desplante de frontones, torres y cubiertas en distintas plataformas. El colado de guarniciones en los senderos lleva un acumulado de más de 4 kilómetros y se realiza la colocación de precolados de pavimentos con un avance de más de 2 mil metros cuadrados. A la fecha, se han generado más de 4 mil 250 empleos en la construcción del parque. ¡Gracias!